Y pues bueno, hay algo que no podemos dejar pasar que es el desempeño y resultados del equipo Haas, el equipo americano, donde pues aquí siempre les hemos dado su lugar como están en ese in-between entre los equipos rápidos y lentos y con dos grandes pilotos en la carrera pasada, el Chaparrito hizo de las suyas, ahora Nico saca la mejor casta. Y hago todo este comentario porque en esta carrera de Australia ellos alcanzan a sumar puntos por los dos abandonos del equipo de Mercedes que te vieron por ahí y a esa situación, pues ellos no son culpables, están cumpliendo en hacer sus mejores opciones y brincan a muchos equipos en el estado del campeonato que los pone pues ahora sí que en un buen lugar, ojalá sigan sumando puntos porque igual los beneficiados somos los espectadores.